El consejo no estuvo, pero se le hizo la invitación y no asistieron. La verdad hubiera sido muy importante porque es que esto está entre un tiro y jale, que la culpa la tiene la administración o la culpa la tiene el consejo, entonces nosotros estábamos ahí como caballitos de batallas de aquí y para allá y no se sabe cuál es la verdad. Entonces es importante una reunión en donde esté Hacienda, esté la administración y esté el consejo. Pero en el fondo lo que yo veo es que hay una apreciación personal del ponente del proyecto, porque él está haciendo algunas aseveraciones o está haciendo algunas afirmaciones o ha hecho algunos pronunciamientos que yo lo entiendo como personal pero no como institucional y esto tiene que ser institucional. El consejo es una corporación pública, falta de respeto con la comunidad educativa. Entonces creo yo que aquí de toda la administración debe tener una posición clara y una posición de respeto hacia los estudiantes y hacia los compromisos que se adquieren.